bienvenidos a todo notas tu canal de información al día quien te mantiene siempre al tanto de todo lo ocurrido en la farándula y en las noticias de actualidad bienvenidos el tema de hoy es sobre la canción amarte más no pude una canción que grabará el cacique de la junta diomedes díaz con el acordeón de el desaparecido juancho roy suñiga lo interesante de este tema es que esta canción casi no iba a ser grabada por el cacique puesto de que surgieron unos comentarios que vamos a conocer por parte de el mismo compositor marciano martínez según lo que él nos manifestó y que querían hacer con su canción y que estaban colocándole todas las trabas posibles para que el cacique diomedes díaz no grabará este tema que resultó ser uno de los grandes éxitos de ese momento incluida en el disco título de amor en el año 1993 por eso hemos titulado este vídeo como amarte más no pude un relleno consagrado en la música hay canciones que están destinadas a convertirse en estandarte del género y aunque su camino para llegar a hacerlo esté lleno de problemas y el vallenato tiene una de esas canciones que representan a la perfección todas las adversidades que puede pasar una composición antes de consagrarse entre las más vendidas en este caso amarte más no pude de la inspiración del cantautor colombiano marciano martínez fue grabada por diomedes díaz e incluida en 1993 en el disco título de amor como el track número 11 al lado del acordonero juan humberto roi suñiga conocido como juancho rois y aunque con el paso del tiempo ha sido una de las infaltables vallenatas al principio se consideró un relleno sin futuro así lo cuenta el propio arciano martínez quien ahora recuerda sin resentimientos la anécdota sobre su composición cuando diomedes se unió a juancho rois había dos personas que voy a mencionar sus nombres que querían que a edilberto daza y a marciano martínez diomedes no le grabara ellos querían que le grabaran a otros compositores de allá y querían sacarnos a toda costa y crearon una mala atmósfera en torno a la canción amarte más no pude porque decían que era un relleno y hasta el mismo juancho lo dijo en las emisoras martínez recuerda que su letra quedó entre las elegidas de ese disco y antes de salir a la venta diomedes díaz junto con sus músicos y los compositores que participaban en esa producción se reunieron para escuchar la producción pero después de dos horas ninguno de los presentes quería escuchar su composición hasta que diomedes dio la orden a mí no me decía marcianos me decía sinfo y dijo la canción de sinfo pónganmela allí y todo mundo escuchando pero nadie decía nada porque no les interesaba la canción no se me olvida que al terminar la canción se paró macho urbina y me dice oye marcia pero la canción cita tuya es mejor que la de juancho royce en un tono despectivo y luego duramos como dos horas más y la colocaban cada que diomedes pedía la canción después recuerda a todos los integrantes del grupo les regalaron el cassette de esa producción pero juancho royce el acordeonero y principal detractor de la canción lo regaló a mí me dijo ponchito castro actualmente manager de jorge ese león que juancho royce le había regalado el cassette que le habían dado a él y me dice la canción tuya no es como dice dicen dicen que es la más mala del trabajo y para mí si no es la mejor es una de las mejores del trabajo y están equivocados recordó fue tanta la mala vibra que se generó alrededor de esa canción que de inmediato se extendió a gran parte de colombia y cada que marciano martínez llegaba a cualquier ciudad colombiana era abordado sobre el mismo tema y hasta bromas se llevó de otros cantantes a mí me sorprendió porque cuando llegué a cartagena me dijeron en una estación de radio marciano aquí mismo dijo juancho royce que la canción de usted la habían grabado por influencias de usted con diomedes y que habían grabado 10 canciones y un relleno amarte más no pude y la metieron de última y se ha convertido en la número uno relato y yo les dije no ya lo dice dios en las sagradas escrituras que los últimos seremos los primeros y allí está amarte más no pude no pude es la canción más vendida del vallenato en colombia se intenció